Bueno amigos, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 y queremos invitarles en este tiempo, en este día que estamos comenzando, un tiempo de gracia, días de salvación para usted, hoy miércoles de ceniza, le queremos invitar aquí a la casa de oración, nuestra casa de oración, Virgen María de Jerusalén, a las 7 de la noche, puede venir aquí a recibir ese signo maravilloso de la ceniza amigos, vengan para acá, pero vengan con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a la conversión, a mejorar su vida, papá, mamá, estamos en tiempo de gracia, en días de salvación, venga, venga como dice papá Dios, vengan y aunque sus pecados sean rojos, quedarán como lana blanca. Así que en casa de oración Virgen María de Jerusalén, esta noche a las 7, estará el Padre colocando la ceniza en su frente y en su corazón, para que usted entienda, para que usted se abra a todas las bendiciones que tiene Dios para usted, para su familia, para todos. Amén.